No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, caramba No, no hay más que atrás, caramba No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás No, no hay más que atrás, olvidás todos los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!